¿Qué es la tecnología? Sí, vamos a conseguir que nos bajó a nosotros además de estar todos los investigadores aquí bueno, lo que dije en el primer día nos quedaron unas fuentes, lo que digo unas planillas dobladas las sacó de esta entidad las sacó del curso de todo y no lo había hecho no lo venían con digital y los escales de OCR no funcionaron o sea, los más conocidos no funcionaron y un voluntario de chequeador lo echó a la casa y lo escaneó con su impresora de acera y algo, y lo levantó entonces, yo se supone que fue el que estaba en eso nunca jamás pensé que una impresora de un HP o un T le iba normal pude levantar la cara fila de este Excel que está en ese papel doblado y bueno, y en su cuenta con una impresora de acera que no teníamos en errada lo habían jugado con escaneo en particular con tambora con un montón de opciones y no, no he hecho nada es bastante barato el tiempo y lo que quiere de Google es en búsqueda avanzada depende a veces de los remodelos en el que lo ponen en algún lado o sea, cuando maneja a veces la marca atrás a veces la marca atrás o la quinta, cuarta, sexta con nada te vas a estar atrás o sea, tenemos que investigar lo mismo que hasta acá en algún lado está la búsqueda avanzada Google o si no, ponerte en Google búsqueda avanzada Google y te manda la marca atrás y que se dice en la búsqueda avanzada que pueden buscar el tipo de dominio el ejemplo el punto paraguay el punto paraguay y el punto paraguay limitar su búsqueda a dentro de determinados dominios ¿ustedes lo sabían? todos los restos de una forma rápida y ¿sabes qué fue un parco de formatos? por PDF, por Pintel todos lo saben entonces no se pago ya un rato también avanzado y no me muestro esto bueno, entonces se deja con esto se me muestro la pared y me queda esta que me encantaría estar en mi computadora se lo voy a subir a mi cabeza así que este es un PDF y no lo voy a mostrar por en vivo pero es que es bonito por tipo mágica pero es que estoy haciendo abriendo datos datos de esos sitios que conocen los de los alumnos multilaterales como el Minister el Banco del Mil el Banco del Banco Mundial cuando hacemos cosas de los paredes todos los discutimos bien, ¿no? para sacar Naciones Unidas tiene como un punto un montón de información también tiene el de UNESCO de educación y todo y ahí realmente se han encontrado que para abrirse ustedes ya saben un montón de información pero hay una cosa que a mí me encanta que es cuando los datos están en la web directamente que ustedes los tienen que bajar que es un adón de Trump que se llama David Capcom ¿no? ¿Vos lo tenés? ¿no? está bueno nosotros querías que era un multipedia típico porque las tablas ya están ahí no tenías que bajar nada entonces vos con este adón cómo funcionaba buscate en Google adón David Capcom te lo he instalado vio que uno se escala adón en el navegador es como bajar sin ad pero es como que estudiante un navegador yo no sé qué pero si adón cuando vos estás navegando en un sitio y tiene tablas de TNL se pone arrojo ¿ven ahí? ahora estamos imponiendo a la derecha es como que esta cárcel es algo pasador pero por ejemplo no sé la América Paraguay la ganó se termina cuando estaba en Chile cuando ganó la Copa América y tenía mucha voz entonces le dije hacer ese ejercicio de los tines en la conferencia y le dije ahora nos buscamos en la Copa América y empiezo la tabla y lo que hace es es como que se detectan todas las tablas que hay en esta página y es una tabla que tiene tantas filas y tantas columnas que sale ahí y yo preferíte es hacer eso guardarla mejor en el portapapé para que la respuesta es un no que no existo en el Excel o que les abriba un buen dog y les abriba un buen dog que les abres un buen dog y 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 entonces te aparece toda la tabla enterada ¿si? salía en ese truco y hay otro que te da lo mismo que entonces le dice acá Entonces se aprende a analizar más el rey de arriba, después puedes ordenar entre los que más ganaron un cifre de abajo y la cifre de abajo, ¿no? Bueno, eso es muy fácil. En Mocina Fayejo, que era el mismo llamado T-S-B-B-O, y en C-S-A-F-Ejo, que lo que está muy interesante es poder seleccionar el asado de la resta, si ustedes quieran seleccionar más que Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, entonces tenés que encontrar toda la tabla, la otra vez, las fotos, y como que directamente seleccionan estas cuatro, y ahí después tienes que daros de aportes a las cifres. ¿Ok? Y conocen el fin. ¿No tienen el A1 de Trump para usar el Infor de Google Express? Bueno, siempre te vas a olvidar más córmulas, no te paga más agudidas, porque tenés que saber que en algún lado está, te vas a guardar una contracción y te vas a fijar al papelito donde la derecha no está. Entonces, si no tenés el botón, lo que sea, Google Express, tiene una fórmula que yo nunca me la puedo escuchar. Él me dijo que lo que aprendí es que la derecha que está por su Google Drive, en inglés o en español, funciona distinto. Entonces, si lo tenés en español, tenés que escribir en inglés, igual import HTML, abro paréntesis, comillas, la URL del sitio donde necesitas sacar una carta, por ejemplo, el de la copa médica, cierro del punto y coma, agregar en coma, la palabra payment y el número. Pero el número arriba es el número de tablas. El número de tablas tiene un montón de tablas. Yo sé que está en las dos cinco. Entonces, le pones cinco y haces clic, y ahí se te arma y se te coge a él. ¿Eh? Como uno hace con mis ojos, uno les pueda trabajar científico para que él, no se lo diga a él. Está buenísimo. Y lo que me pasaba es... ¿Algún empuja en el cel? Bueno. ¿Qué le pasó? A él me dice que está buenísimo. Este es el piloto para el ejemplo, ¿no? Cuando yo decía... Es que se acaba de matar a un piloto de Fórmula 1, ¿no? A los que estamos trabajando en los deportes, en los sitios noticias, y queremos salir rápidos con... Tal vez el ganado tiene con nosotros. Y hay un video en el que dice un periodista de Fórmula 1, que está en la gestión de Fórmula 1 y tiene todo lo que ganaba en la bandera de los países, en que hay otro campeón, en el C2, campeón del mundo, ¿eh? ¿Qué pasa? Cuando yo les traigo otra información de Fórmula 1 con el C2 Capture, no me trae la bandera. Y no me trae el que a ella nació, porque el diseñador se usó abajo. Y entonces... Y yo... Alcuna bandera se abro, no sabía ni de qué pareciera, no era de las personas en la casa hasta que va a estar los temores y nos dan la bandera. Tengo que salir rápida. Y lo que tiene es que ejercite bien la metadata y sí exportó las banderas y... 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 y...